A continuación, no solo no tiene nombre, sino que no tiene ni pies ni cabeza, es otra de las ridiculeces que exhiben a esa ultraderecha, pues, de payasada, de pura payasada. Payasadas como las de Xochitl Galvez, payasadas como las de Javier Milley, payasadas terribles. No me va a creer lo que le voy a decir a continuación, pero adivine qué se le acaba de ocurrir a Donald Trump. Se le acaba de ocurrir que los inmigrantes sean puestos en una especie de liga de gladiadores. O sea, no solamente ya ha advertido con que quiere meter en campos de concentración dirigidos y establecidos por el ejército a los inmigrantes indocumentados. Ahora salió con la ultramamada este cabrón de decir que como son muy resistentes los inmigrantes, pues deberían ponerlos ahí de peleadores como, ya saben, estos torneos de artes marciales mixtas, que son tan sangrientos y etcétera, que se agarran a moquetas. Bueno, y que nos recuerdan, pues a ese pasado tan terrible, ¿no? De la humanidad, del que se violaban derechos fundamentales, del que la concepción no existía, en la concepción no existían los derechos humanos. O sea, siempre han existido, son derechos naturales de todos nosotros, nosotras, pero no estaban concebidos como tal. Y mire, las personas que participan en estos torneos de las artes marciales mixtas, lo hacen de, pues, de decisión propia, lo hacen por decisión propia. Nadie los obliga a ir ahí ni nada. Ahora imagínese como en épocas romanas, que tengamos ahí al emperador Donald Trump, haciendo así o así, a los inmigrantes que capturan, que convierten en gladiadores. Entonces, mire, yo dije, esto no me lo puedo creer, hasta que lo escuché, escuche usted al orangután naranja, que ya ha advertido que va a tener la campaña más despreciable de deportaciones, y que va a ser incluso peor que la que estableció Eisenhower en la década de los 50 con la que deportaron a ciudadanos estadounidenses nacidos aquí en Estados Unidos, pero que eran de origen mexicano, solamente por pintar de este color. Porque, mire, hay muchos mexicanos allá afuera, mexicanos estadounidenses, que incluso ven sin censura y defienden a Trump a capa y espada. Y dicen, es que Trump es lo mejor. Sí, pues, eso es lo que tú crees. Pero si tuviera poder absoluto, a él no le gustaría, a él lo que quiere es tu voto, pero a él no le gustaría que tú estés aquí, por cómo te ves, por cómo pinta tu tez. Él lo dijo abiertamente. Él considera que los inmigrantes están envenenando la sangre de los estadounidenses, se refiere a los estadounidenses blancos. Y ahora salió con esta estupidez de que deberían ponerlos a pelear, a los inmigrantes, escuchen. Y tener tu liga regular de liga de liga, y luego tienes el campeón de tu liga. Estos son los mejores liga del mundo. Lleguen el campeón de los inmigrantes. Creo que el hombre inmigrante puede ganar, es lo que son tan difíciles. Él no me gustó esa idea demasiado, pero en realidad no es la peor idea que he tenido. Bueno, Trump se refiere a algún peleador de la UFC, de estos torneos de las artes marciales mixtas, a quien le dice, oye, ¿por qué no creas una liga migrante? Y fíjese, este mensaje lo está haciendo ante líderes evangélicos. Líderes evangélicos, señoras y señores, que deberían tener, pues, en todo caso, algún tipo de conciencia en cuanto a la humanidad. Que deberían estar proclamando la palabra de Dios, la palabra de Cristo, ¿no? Yo no sé de verdad esto de qué tiene que ver con el cristianismo, ni nada. El que se ríen los pendejos estos, mientras Trump les dice, es que hablé con un güey que ahí están en la UFC. Le dije, deberías crear una liga migrante, porque los migrantes son muy duros. Ya lo hemos visto cómo son muy fuertes. Seguramente el que ganaría la liga sería un migrante, ¿no? Así que no le gustó tanto al tipo el que le dijo esto. Pues, mire, efectivamente, los migrantes se han, pues, destacado por precisamente esa fortaleza, esa resolución de sacar adelante a sus familias, sacar adelante sus vidas. Efectivamente son muy duros, pero somos pacíficos. Está comprobado una y otra vez que, pues, los índices de crimen entre los migrantes son muy bajos. Muy, muy bajos. Por supuesto que hay manzanas podridas, ¿no? Pero está, ahí están los números, ahí están los datos duros. Los inmigrantes son los menos agresivos, vienen aquí a trabajar, mantienen siempre un bajo perfil. Pero, ¿sabe qué? Trump no solamente está recreando el drama de la esclavitud en tiempos romanos. El drama en el que efectivamente alguien caía en la esclavitud y si se trataba de un hombre fuerte, era puesto a, pues, a pelear con otros como gladiadores. Eso es un momento muy oscuro de nuestra humanidad. También en la historia de Estados Unidos, con la esclavitud, muchos hombres detraídos en cadenas desde África, eran obligados a pelear a muerte, como si se tratara de animales. Eso que tampoco tiene que ser con los animales, aquí lo hemos defendido una y otra vez. Los ponían a pelear a muerte, ¿no? O sea, hasta que noqueaban al otro, pero muchas veces esto resultaba en la muerte. Y seguían siendo esclavos. A ese nivel está este tipo. No solamente, fíjese, no solamente ha dicho que envenenamos la sangre de los estadounidenses, no solamente ha dicho que va a recrear en peor manera la operación, así se llamaba, aparte todo racista, la operación y ofensiva, la operación espalda mojada, Operation Wetback de Eisenhower, con la que deportaron a muchos mexicanos. Bueno, muchas, muchos estadounidenses nacidos aquí en Estados Unidos, pero que eran de origen mexicano, como la mamá, como la abuelita, describe usted como la abuelita de Vicente Serrano. No solamente ha advertido que va a crear campos de concentración como lo hizo Hitler, utilizando el ejército para meter ayer a los inmigrantes. Ahora salió con la mamada de que quiere hacer una liga de inmigrantes para obligarlos a pelear como si se tratara de gladiadores. Lo acabó usted de escuchar. Ahí está. Yo le pido, por favor, a ese público consentidor que ve sin censura y que cree que Trump es la opción, que revise esto que le estoy diciendo. Todas son declaraciones de Trump. Todas son declaraciones de Trump, señoras y señores. Son sus declaraciones. Lo ha dicho abiertamente. Se lo celebra su gente. Se lo celebra sus seguidores. ¿Escuchó cómo se reían cuando dijo que querían una liga migrante? Y no se ríen, no sé, ¿no? Los seguidores de Trump en el Missouri rural o en el Illinois rural o en el Kansas rural, no, 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 en el Arkansas rural. No, 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 no. Son líderes evangélicos ante los que está hablando este cabrón que se ríen y que van a ir con su púlpito a decirles Oigan, ¿qué creen? Vamos a ponernos a rezar. A ver, abran la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Y después de esto vamos a reírnos. Escuchemos la palabra de Dios diciendo que hay que poner la otra mejilla. Y después de esto nos reímos de cómo quieren deshumanizar a los inmigrantes. Los quieren poner a pelear. Bola de falsos profetas, hijos de la chingada. Así de verdad. Todos ellos son ricos, ¿eh? Estos pastores acá en Estados Unidos. Perdón que lo diga, ¿eh? Por eso que se están riendo ahí. Tienen una lana, pero impresionante, ¿eh? Así, autos último modelo, puro Hugo Boss, trajecito, ¿no? Ahí hacen sus predicas así en uno de los mejores trajes y etcétera. Todavía se ríen de esto. ¿Qué tienen ellos que ver con Cristo? Pero bueno, ahí está. Y esto, mire, viene a colación de una ley que no hemos platicado porque es muy controvertido. No me quiero meter en camisados hermanos con la misma. Pero desde la semana pasada, Luisiana implementó una ley para que se obligue a los niños a ver o revisar o se obligue a los niños a aprenderse los 10 mandamientos en las escuelas, ¿no? Y esto, pues ya sabe usted, que ha provocado una controversia en un país que fue fundado por esos europeos. O sea, ya le pertenecía a los indígenas americanos, pero fue fundado por colonos europeos que escapaban de la persecución religiosa, ¿no? Y yo, mire, no quiero de verdad meterme, de verdad, no quiero hablar más de circunstancias religiosas, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa con los que tienen otra religión, no? ¿Qué pasa con los que eligen creer en otra cosa, no? ¿Por qué determinar que los niños, pues, tengan esto, sea propositivo o no, si alguien tiene otra fe, no? ¿Por qué no respetar la fe de los demás? De hecho, va en contra de la primera enmienda de la Constitución. Pero, bueno, fue ante un grupo de evangélicos este fin de semana que primero salió a decir que él estaba completamente de acuerdo con esta... ley de los diez mandamientos en... en Luisiana, y de ahí se soltó a decir pendejada y media, ¿no? No, no. Tenga cuidado, ¿eh? Se vienen las elecciones. Se vienen las elecciones. Acá en Estados Unidos. Y usted sí se puede registrar para votar si es ciudadano, si es mexicano o estadounidense. Y hable con sus hijos, ¿eh? Hay muchas segundas, terceras generaciones que... De verdad, ¿tienen la idea, la concepción de que al cruzar el muro era patear la escalera detrás de nosotros? Que al entrar por la puerta de al lado era cerrar todas las puertas. Que al salir del río era empujar al que viene atrás de ti para que se caiga otra vez al río. No, no es así. No es así. La vida no es así. Así de sencillo, ¿no? Todos somos seres humanos y... Yo quiero insistir hasta el cansancio que ha sido la inmigración la que ha permitido nuestra evolución como humanidad. De otra forma, pues, seguiríamos viviendo allí en África. Y que los ricos, las élites, gente como Donald Trump, sabe lo importante y lo necesario que es la mano de obra barata que proporcionan los inmigrantes. Se los dijo el padre del neoliberalismo en los ochenta, Milton Friedman. ¿Por qué cree usted que Reagan dio una amnistía a inmigrantes en los ochenta? ¿Por qué cree usted? Porque era conveniente para la economía. Porque son personas que vienen nada más a trabajar, que guardan siempre un bajo perfil, cuyos índices de criminalidad están por los suelos siempre. Ahí están los datos. Que solamente, simple y sencillamente, aportan prosperidad a los países a los que llegan. Nos está dando las seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos, hora del centro de México. Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos, hora del centro de los Estados Unidos. Le pido al equipo que nos grabe para ahora escuchar.